Al comenzar un nuevo año, es tiempo para mirar hacia adelante con el ojo de la fe, llenos de esperanza y entusiasmo. Algo que debe suceder con todos nosotros es hacer un esfuerzo consciente por profundizar nuestra conversión a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo y aumentar nuestra fe en ellos. Los convenios con Dios son un medio para aumentar nuestra conversión y fe. Porque estos convenios nos dan la posibilidad de traer todas las bendiciones de la expiación a nuestras vidas. Es así que podemos alentar la esperanza de exaltación y vida eterna. Los convenios que tenemos con nuestro Dios influyen en nuestro diario vivir y nos ayudan a enfrentar cualquier desafío y tener esperanza en el futuro. El ser miembro fiel de la Iglesia requiere que tengamos nuestras vidas centradas en Cristo, siendo fieles a los convenios que tenemos con Él. Invitamos a los que no son miembros de la Iglesia a que ejerzan la fe, se arrepientan y se bauticen haciendo un convenio con Dios. A los miembros de la Iglesia se les invita a continuar en ese convenio iniciado con el bautismo, al participar de la Santa Cena cada domingo. El participar de la Santa Cena es también una forma de hacer convenios con Dios. No vamos los convenios que tenemos, es una manera de corregir el curso de nuestras vidas para siempre permanecer fieles al Salvador y centrar nuestras vidas en Él. El participar de la Santa Cena es hacer su voluntad al recordarle siempre y tener la promesa de tener siempre su Espíritu con nosotros. Esperamos que los hermanos varones deseen recibir el sacerdocio, lo cual también constituye un convenio. Y a todos los miembros se les invita a tener el fin en mente, es decir, tomar las ordenanzas y convenios del Templo y mantenerse dignos de una recomendación para ello y usarla tan frecuentemente como las circunstancias le permitan. Esto nos ayuda a continuar en el camino de los convenios, sin lo cual no podemos lograr exaltación y vida eterna. Con la idea de ayudarnos a permanecer fieles en nuestros convenios, es que hemos preparado un recordatorio de cosas que podemos hacer para profundizar nuestra conversión y aumentar nuestra fe. Ese recordatorio se basa en usar el ojo de la fe para predicar el Evangelio, vivirlo y hacer nuestra obra del templo e historia familiar. Algunas posibles actividades o metas con las cuales podemos trabajar se sugieren en este recordatorio. Este recordatorio o marcador de libros aparece junto a estos comentarios y estará disponible en todos los barrios y ramas. Esperamos que todo nuevo converso reciba una copia de este marcador de libros que funciona como un recordatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!